Hola, soy Daniel, un amigo de la casa. Te damos la bienvenida a la comunidad de meditadores más grande de habla hispana. En la práctica de hoy, realizarás una nueva micromeditación en la que utilizarás la visualización creativa para conectar con el momento presente. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Te acompañaré con mi voz en todo momento. Relájate y entrégate a la experiencia. Comencemos. Revisa tu espacio de práctica. Mira a tu alrededor. Ahora, vamos a adoptar una postura de práctica cómoda y correcta. La postura recomendada es, con tu cuerpo sentado, con la espalda recta, pero no tensa. También puedes realizar esta práctica desde una postura yacente, es decir, con tu cuerpo acostado. Lo importante es que no te duermas y te relajes durante toda la meditación. Cierra los ojos suavemente y mantén tu atención en tu respiración, que se vuelve cada vez más profunda y tranquila. Inhala, inhala por la nariz, llenando tu vientre de aire. Y exhala por tu boca suavemente abierta. Eso es. Muy bien. Visualízate caminando por un prado, un hermoso prado verde. Bajo el cielo abierto, el prado despliega toda su belleza. Colores vivos y fragancias florales te rodean. Eso es. En este hermoso prado que visualizas con el ojo de tu mente, encuentras un lugar donde recostarte sobre el césped. El contacto con el césped es agradable. Muy bien. Poco a poco, levantas la mirada al cielo y ves la inmensidad que te rodea. Comienzas a observar con especial atención las nubes que pasan por el cielo. Aquí y ahora es tu momento de conexión al aire libre, observando las nubes pasar. Eso es. Observa cada detalle de ellas. La música y tu respiración, pausada y profunda, te ayudan a relajar. Te ayudan a relajarte más y más. Eso es. Muy bien. Muy bien. Si lo deseas, puedes quitarte tus zapatillas y calcetines. Y siente el suelo bajo tus pies y la tierra que sostiene tu cuerpo. Siente con tus manos el verde césped que te rodea. Te has recostado en una grama suave, fresca, limpia. Ahora, eres parte de la tierra que te sostiene y de este cielo maravilloso que puedes ver hoy. Eso es. Muy bien. Poco a poco te incorporas y comienzas el regreso al punto de partida, sin dejar de apreciar la inmensidad que te rodea. Lentamente comenzamos la transición de esta práctica. Trae tu conciencia a la respiración. Trae tu conciencia a tu cuerpo plenamente relajado. Toma tres respiraciones profundas, tan profundas como puedas. Inhala ahora, inhala profundamente, tanto como puedas. Y exhala. Otra vez, respira tan profundamente como te sea posible. Llena tu vientre. Y exhala por tu boca. Suavemente abierta. Una vez más, inhala profundamente. Y exhala. Muy bien. Eso es todo. Lo has hecho muy bien. Cuando estés listo. Cuando estés listo. Abre lentamente los ojos. Muy suave. Lentamente. Eso es. Estira. También puedes sonreír. Eso es. Sonríe. Tu ser se siente completo, entero, integrado y en paz. Has completado tu práctica de atención plena. Muchas gracias por tu presencia. Esto fue un contenido exclusivo de Mindful Science para toda la comunidad de meditadores. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Música 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 Música